Hola amigos del canal Random, seguimos con esta saga y esta vez toca la cuarta parte, así que hoy hablaremos de... Terminator 4 o Terminator Salvation, de... entro vídeo. Estamos en el año 2003, Marcus es un preso condenado a muerte, pero la doctora Serena Kogan le convence para que done su cuerpo a Cyberdyne Systems, con la promesa de que podría volver a la vida. Y nada más empezar tenemos el primer error, ya que podemos ver que el bolígrafo que está sobre los papeles de consentimiento, cambia de lugar, pues porque sí. En fin, que le ponen unas inyecciones que en esta ocasión no le llevarán al mundo de Avatar. Estamos ahora en 2018, donde Skynet ha tomado el control y los humanos luchan contra las máquinas. John Connor encabeza una misión donde buscan información sobre un nuevo Terminator, el T-800. También hay por allí algunos supervivientes encerrados, además del cuerpo de Marcus. Al regresar a la superficie, Connor encuentra el cuerpo de Terry Crews, el cual participó en algunas escenas que finalmente fueron eliminadas de la película. Hubiera estado gracioso ver a Terry haciendo cosas por aquí. ¡Datos random! En fin, que John se sube en un helicóptero y termina estrellándose con él en el suelo. Atención a esto, porque yo pienso que los cristales del helicóptero son de este color, y otros defienden que es el croma que no lo eliminaron. ¿Vosotros qué pensáis? Dejad vuestro comentario, que seguro que hay algún experto en efectos especiales viendo el vídeo. John sale del helicóptero y ve que le han pegado un bombazo. Casualmente aparece por allí un Terminator que le ataca. El único superviviente del zambombazo fue Marcus, que a pesar de que estaba tieso en una camilla, ahora está vivo o... pues porque sí. Porque lo dice este señor que vemos aquí. Un helicóptero ha recogido a Connor, el cual quiere ir al centro de mando, pero los que están allí no quieren revelar su posición. El caso es que se lanza al agua para que le recojan unos buceadores y le llevan al centro de mando, que está en un submarino. ¡Atención a las olas gigantes, eh! Guión sólido y sin fisuras. Resulta que gracias a la misión han descubierto cómo se comunican las máquinas y que puede haber una forma de desactivarlas y de desconectar a Skynet. Pero solo tienen cuatro días, ya que interceptaron una transmisión donde se indicaba que todos los del centro de mando morirían al terminar la semana. John se reúne con Kate y le cuenta lo de las transmisiones. Además, le dice que debe encontrar a Kyle Reese, ya que Skynet ha planeado eliminarlo. Marcus deambula por la ciudad y llama la atención de un Terminator, pero Kyle Reese le tiende una trampa dejándole colgado como un chorizo, aunque el Terminator se libera. Pero da igual porque luego aplastan al muñeco. En fin, que le cuentan a Marcus, que están en el año 2018, lo del juicio final, bla bla bla. Si alguien aún no conoce la historia de esta saga, pues bueno, por aquí tenéis el resto de vídeos. ¡Consejo random! Les interrumpe un cazador asesino y tienen que tumbarse en el suelo para que no les vea. Y ojo, fijaos que la niña se coloca atrás, pero luego está a la misma altura que ellos. Connor y su equipo han capturado a una máquina que parece un tentáculo del Doctor Octopus, y prueban la frecuencia con la que se supone que desactivarán a estos engendros y... funciona. En otra casualidad más, Marcus arregla una radio estropeada, justo en el momento que John Connor está mandando un mensaje. Así que Kyle quiere ir a buscarle, pero Marcus tiene otros planes, y tras arreglar un coche aparece un drone asesino y salen huyendo. Aunque Marcus lo derriba, pero la máquina ya ha identificado a Reese e informado a Skynet. La resistencia ha detectado que ocurre algo en Los Ángeles, así que Connor ordena enviar dos aviones allí. ¿Qué digo yo? Que si hay mucha actividad de Terminators allí, localizarían rápidamente a los aviones y se los cargarían, ¿no? Pensad, ¿para qué? Marcus y compañía paran en una gasolinera, pero allí les sorprenden unos desgarramantas, y una señora random les ofrece comida. Aunque de repente aparece un robot gigante que les ataca. Pero vamos a ver, es que esto no hay quien se lo crea. ¿Acaso el robot gigante tiene un sigilo de nivel 50? ¿Se ha transformado en una caja gigante? ¿Cómo va esto? Es que es imposible que no lo oyeran llegar. Es que un bigardo así además haría temblar el suelo con cada paso. ¿No habéis visto Jurassic Park? Como el robot destruye todos los vehículos que intentan huir, Marcus y compañía deciden pasar al ataque, y hacen estallar el depósito de un camión cisterna para detener al robot. Pero este sigue activo y les envía motos Terminator. Lo de las motos, pues bueno, es para darle un collejón al guionista. Pero bueno, volvamos atrás, donde podemos ver a un random saltando antes de que se produzca la explosión. También vemos al doble de Marcus conduciendo el vehículo donde huyen. Y digo doble por decir algo, porque aunque no se ve bien, yo juraría que este tío es calvo. ¡Cutres chapuceros! Esta pandilla hace frente a las motos como pueden. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, vemos a Kyle Reese en la cabina, y luego está detrás de ella. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Y algo que no entiendo es lo siguiente. ¿Por qué, demonios, el lenguaje de las máquinas es el inglés? ¿No deberían usar un código más acorde a lo que son? ¡Yo que sé, un binario, un código máquina como en el Spectrum! ¡Es que inglés, no me jodas! ¡Ahora van a ver un balcón y se van a tirar! ¡No, hombre, no! Lo que va a ocurrir ahora es un disparate. Sueltan la bola de la grúa y enredan a la moto con ella. Luego consiguen lanzarla contra una nave cargándose uno de los motores. Pero la nave arrastra a la grúa haciendo que Reese y la niña caigan. Pero en una casualidad más, los recoge el robot gigante y los encierra. Luego la nave dispara lanzando a Marcus por los aires, el cual aterriza sobre la nave donde están sus amigos prisioneros. Lo malo es que el robot gigante le atrapa, pero por el poder de la casualidad, llegan los aviones que mandó Connor que se cargan al robot y Marcus estampana rebotando 20 veces en el agua. Otra nave derriba los dos aviones y Blair, una de las pilotos, consigue salir. Y con la ayuda de Marcus baja de la torre donde se quedó enganchado su paracaídas. Así que la chica le invita a ir con ella y conocer a Connor, el cual podrá decirle qué hacer para rescatar a sus amigos. La chavala estaba cortando la correa del paracaídas con un cuchillo con la mano derecha, pero al caer se agarra a Marcus con esa misma mano, pero el cuchillo ha desaparecido. Blair está herida y sale a curarse bajo... ¿bajo la lluvia? ¿Por qué? ¿Para que le veamos los pechotes? ¿No sería mejor resguardarse de la lluvia? ¿Qué pasa? ¿Es un agua mágica y no nos hemos enterado? Que yo pensaba que con las guerras nucleares y todo eso sería lluvia radioactiva. Pero bueno, oye, da igual, esto solo lo entiende el guionista. Quería mostrarme a Mellas y ya está, no se le ocurría otra forma de hacerlo. El caso es que ha dejado de llover y la rodean unos destripaterrones, así que la chica se pelea con ellos. Ojito, que vemos a este gañán enganchado, aunque al cambio de plano está de pie. También vemos que se coloca sobre Blair, pero al cambiar el plano está por delante de ella. El caso es que llega a Marcus y pone orden a base de golpes. Así que Blair le recompensa con... calor humano, ¿eh? Mientras, Connor ha ido al Valle de la Muerte de Skynet, donde piensa probar si la frecuencia desactiva a las máquinas más grandes. Así que consiguen anular a un cazador asesino y luego se lo cargan. Aunque podemos ver que la nave estalla antes de que impacte en ella el cohete que le lanzó Connor. El general quiere bombardear la base de Skynet, aunque Connor se niega porque allí es donde están encerrados los prisioneros. Al día siguiente, Blair y Marcus pasan por un campo de minas magnéticas. Y claro, a Marcus se le pega una, porque como ya suponíamos era un cíborg. Ojo, que antes de la explosión vemos que ha desaparecido la mina explosiva. Así que le llevan ante Kate, que descubre que Marcus es un Terminator o algo así. Aunque Marcus no sabía lo que hicieron con él, e intenta convencer a Connor de que no vino a matarle. También le dice que las máquinas atraparon a Kyle Reese y que Skynet lo tiene prisionero. Además vemos que ya le identificaron las máquinas. Blair trata de convencer a Kate de que Marcus no vino a matarlos. Pero como no la cree, la chica decide liberarlo por su cuenta. Connor está preocupado porque Skynet tiene a Kyle Reese, ya que van a bombardear la zona. Con lo que su padre moriría y por lo tanto, John nunca habría nacido. La resistencia intenta detener a Marcus y Blair, aunque esto suponga matar a la chica. Blair se pone la chaqueta de Marcus para engañar a los soldados, aunque esto me parece muy poco creíble. Ya que si se supone que es un Terminator peligroso, lo normal hubiera sido que le acribillaran a balazos. Connor continúa persiguiendo a Marcus y pega un zambombazo. Luego se acerca a ver si encuentra el cuerpo y les atacan las serpientes Terminator o como se llame eso, y el helicóptero cae al agua. Ojo, segundo accidente de Connor en helicóptero. Ya empiezo a pensar que este tío es gafé. John intenta llegar hasta la orilla, pero le rodean las... cosas estas. Por suerte, Marcus le salva la vida. Así que los dos llegan a un acuerdo. Marcus irá a Skynet y se comunicará con Connor desde allí para salvar a Kyle. Fijaos bien, Marcus no tiene piel en su lado izquierdo de la cara, pero al cambio de plano vuelve a tenerla. Connor decide liberar a Blair a pesar de la traición. Luego habla con el general para posponer al bombardeo e intenta salvar a Kyle. Pero Michael Ironsaid se niega y revela a Connor de su puesto. Así que John pide a la resistencia que no ataque a Skynet. John decide irse. Y atrae a una moto Terminator con la música de Guns N' Roses para hackearla y montarse en ella. Aquí hay un par de cosas que no entiendo. ¿Para qué ponerle a la moto una trampa con una cuerda cuando podía usar una frecuencia para desactivarla? Es un misterio. Muy misterioso. Es que vamos a ver, se podría haber cargado la moto con tanto golpe. ¿Por qué? Marcus se presenta en los dominios de Skynet y las máquinas le identifican permitiéndole el paso, pues porque sí. Pero digo yo, si tiene permiso, ¿por qué se va escondiendo? ¿Tienes permiso o no? ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! John Connor llega a las inmediaciones de Skynet esperando la señal de Marcus, el cual ahora sabe sincronizarse con una consola y desactivar todas las defensas. Luego, le manda a Connor la ubicación de Kyle Reese. Un poco raro eso de que Skynet le permita desactivar las defensas, ¿no? Aquí hay calvo encerrado y el giro de guión se ve venir. Connor intenta liberar a Kyle con cosas de hacker, pero vemos que tiene en las manos una placa, y al cambiar de plano la placa está colgando y en sus manos tiene el trasto este de Sony Bayo. Mientras tanto, el general se prepara para el bombardeo. John libera a los prisioneros usando la placa con el visor que le quitó a la moto Terminator. Entre tanto, Marcus ha sido reparado con una máquina que no sabemos de dónde salió, ni dónde encontró, ni nada. Hay una máquina que le arregla la piel y punto, que todo lo queréis saber. Y así nos ahorramos un poco de parné en efectos digitales, que ponerle la cara de Terminator cuesta mucho money, ¿eh? El caso es que por algún motivo, al guionista se le ha ocurrido que el chat GPT este le cuente a Marcus la verdad. A este tío le fabricaron para infiltrarse y llevar a Kyle y a John hasta aquí. ¿Pero por qué contarle el plan? ¿Acaso Skynet es el típico personaje que te ponen los guionistas malos para que expliquen al espectador lo que está pasando? Es que es absurdo que le cuente todo esto sabiendo que Marcus sigue pensando que es humano y que quiere ayudar a Kyle y a Connor. Además, también le cuenta que lo de la transmisión, que desactiva las máquinas, es otro truco. Y Skynet detecta desde dónde emiten la señal los del centro de mando y los destruye. John Connor se enfrenta ahora a un choache, mmm, un poquito, eh, mmm, regular, mmm, mal. Pero ojo cuando se lleva el portazo. ¿Por qué tiene un contorno negro alrededor? ¿Alguien se le olvidó pulir los efectos digitales de esta escena? También hay otro Terminator para Kyle Reese, aunque se libra de él. Y digo yo, ¿no habría sido mejor pegar un bombazo donde están estos dos y eliminarlo sin tanta tontería? ¿O eliminar a Kyle Reese cuando lo atraparon y hacerle creer a Marcus que sigue vivo? ¿No? Es que eliminando al padre de Connor, Skynet ya hubiera cambiado todo. Marcus se arranca un dispositivo de la cabeza y se dirige a ayudar a Connor, aunque un poco tarde, ya que éste ha encontrado a Kyle y mantiene a raya al Terminator. Connor y compañía llegan hasta una fábrica de Terminators, y allí encuentra sus células de energía, las cuales usarán para arrasar este lugar. Connor monta a Reese en un ascensor para sacarlo de allí y se enfrenta a un Terminator. Por suerte llega Marcus al rescate, y mientras pelea contra el Terminator, John prepara las células para hacerlas detonar. Lo malo es que el Terminator golpea a Marcus en el corazón, dándolo por muerto. La resistencia llega para ayudar, pero vamos a ver, ¿por qué llevas gafas de sol durante la noche pero no por el día? ¿Por qué? Connor intenta fundir al Terminator que sigue en pie, así que le enfría, consiguiendo dejarlo momentáneamente paralizado. John reanima a Marcus a calambrazos, pero el Terminator se la mete. La barra, la barra. ¡Le mete la barra hasta el fondo! Bueno, esto suena igual de mal. Lo importante es que Marcus le arranca la cabeza al Terminator. Connor sigue vivo y se lo llevan de allí. Luego usa el detonador, y las instalaciones de Skynet... ¡Explotan! ¡Ojo, que se llevan en helicóptero a Connor, que lo mismo se estampa por tercera vez! Bueno, venga, no, a la tercera va la vencida. Debido a sus heridas, John va a morir, a menos que le hagan un trasplante de corazón. ¡Y vaya hombre, qué casualidad! Marcus se ofrece a darle el suyo en un gesto épico y noble. El grupo sanguíneo, imaginamos que será el mismo, ya puestos, les han hecho un análisis exprés fuera de cámara. ¡Venga ya, hombre, por favor, guionista de los cojones! Esto no hay quien se lo crea. Te atraviesan con una barra y cambiándote el corazón ya estás curado. ¡Venga, sí! Los pulmones, las costillas, todo se arregla de un puntozo, venga. Así que como premio, Blair besa a Marcus. Total, que Marcus muere. Y a cambio de ello, vive John Connor. Y así acaba Terminator Salvation. Pero aún quedan más películas de la saga. Así que si queréis que continuemos, pedidlo en comentarios. ¡Fin! ¡Fin! ¡Gracias!